Para el martes 19 de julio está previsto el inicio de un diplomado en temas relacionados con la soledad, depresión y las adicciones. Temas que se profundizarán en los aspectos de bases, orígenes antropológicos y psicológicos. Hay un grupo de personas, de familias que están muy interesadas en que se desarrolle toda una política para la prevención de psicoactivos en San Gil. Y este grupo es el que está organizando un diplomado que se inicia este lunes y martes 6 de la tarde acá en la Casa de la Cultura, apoyado por la Casa de la Cultura y también por la Administración Municipal y por entidades de educación también. El certamen académico busca hallar respuestas y soluciones a esta problemática. Aquí está la invitación a la comunidad sanjileña para que participe de este diplomado. El objetivo del diplomado es que las personas que participemos del diplomado nos capacitemos en cómo diagnosticar esta situación de depresión, de soledad y de drogadicción, especialmente en los jóvenes. Entonces, primero un diagnóstico, pero segundo, qué hacer ante eso. Y el papel es un papel de acompañamiento, es un papel educativo. El diplomado lo va a desarrollar el doctor Arturo Luna. Él es un psicólogo, es también filósofo, se preparó en Italia para desarrollar esta temática que está orientada con logoterapia, se le llama. La docente recordó que el diplomado tendrá una duración de 100 horas y que será dictado en partes presenciales los días martes y miércoles en el horario de las 6 de la tarde a las 10 de la noche en la Casa de la Cultura Luis Roncancio de San Gil. El diplomado se denomina ¿Qué hacer ante la soledad, la depresión y la drogadicción? Y está dirigido especialmente a padres de familia, a educadores, a trabajadores de servicios, tanto de educación como de salud, que puedan realizar esta capacitación. La consideramos muy pertinente porque la necesidad es bastante grande según el trabajo que se ha hecho, incluso en las acciones comunales que se han reunido para tratar este tema con unos diagnósticos bien acertados pero con unas propuestas que todavía no se visualizan muy bien.